¿Qué tal? Buenas tardes. Los estoy saludando con la cámara de Mariano Perrino. Y debo empezar con una pregunta que me he hecho muchas veces, posiblemente a nombre también de un sector importante de los telespectadores. ¿Cómo fue que nos pasó Macri? ¿Cómo ocurrió que ese hombre se hiciera cargo de nuestras vidas si fuera el presidente de la República? Las explicaciones son muchas, son variadas. Yo tengo la mía, tiene que ver con la derecha mediática, que supo elegir una persona con apellido, porque a la derecha le da lo mismo cualquiera como presidente para que ejecute sus órdenes, y Macri les quedó bien. Y entonces, desfenestrando todo lo que había políticamente enfrente a la verdadera política, consiguieron instalarlo en condición de presidente. Una persona que miente, como posiblemente sólo Trump en el mundo de los poderosos sea capaz de mentir, según los Estados Unidos es el más mentiroso del mundo. Macri sería el segundo. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque comenzamos nuestra columna con este tuit de Ariel Sack, nuestro estimado colega, el joven colega de C5N, que cuenta cómo Mauricio Macri, Aguad y Esurrur, responsables de todo lo que sucedió en los tiempos de Lara San Juan, tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Ordenan investigar a Macri, Aguad y Esurrur por el hundimiento de Lara San Juan. Los dispuso esto la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Lo reclamaron los familiares representados por la abogada Valeria Carrera y los acompañó el fiscal de Cámara. Quiere decir que todo cierra como para que el pedido de indagatoria sea muy firme. Es que no se le puede mentir a los familiares desesperados, destrozados, que estuvieron encadenados que estar ahí en la Plaza de Mayo para que los atendieran. Ni eso hacían. Y la vez que fue, la primera vez, fue vestido de deportista porque estaba haciendo deporte y le quedaba de paso ir a ver a esa gente que estaba tremendamente dolorida, por lo que era la desaparición de Lara y no saber nada de sus familiares. Pero a los 20 días ellos supieron de qué se trataba. Y Mauricio Macri mantuvo la mentira, igual que Aguad. Durante un año es tan inadmisible. En cualquier país donde esto estuviera ocurriendo, en estos momentos no podría haber otra noticia ni otro análisis en materia periodística, de los diarios, de los canales de televisión, de lo que fuere. Por lo menos van a indagatoria y así tendrán que amacarse ante las explicaciones que seguramente les van a pedir. Vamos a empezar ya lo que es directamente nuestra columna porque dimos comienzo a la misma porque nos pareció una noticia muy importante lo referido a Lara San Juan, con Alberto Fernández hablando con otro joven colega que es Juana Morín sobre la vacuna. Y lo que va a suceder en enero y febrero con millones de argentinos nace la esperanza. No podría decir, buscando una especie de poesía, enero te llamás esperanza. El día que yo tengo es que Pfizer y Rusia rápidamente me den las vacunas y empezar a vacunar en enero y febrero. La Argentina tiene una capacidad de vacunación, porque este es otro tema, de aproximadamente 5 millones de personas por mes. Con lo cual podríamos vacunar 10 millones de personas entre enero y febrero. Y ahí tendríamos que darle prioridad a quienes? Al personal de la salud, al personal de seguridad y a todos los adultos mayores que tienen enfermedades prevalentes, a los que están más en riesgo. Estaríamos vacunando algo así como el 23% de la población. Jamás se vio una inversión tan importante del Estado en los últimos años como esta de las vacunas. Las que sean, son todas buenas al parecer. Están pasando los exámenes y el gobierno va a invertir seguramente muchísimo dinero para recaudar mucho más, porque un país recuperado y la actividad dará inmensas satisfacciones. Mire usted lo que le costó la pandemia a Donald Trump en los Estados Unidos. Más de 250.000 muertos. Con todo lo que ese hombre hizo y desatendió el problema que representaba el COVID-19, terminó pagándolo en las urnas por millones y millones de votos. Perdió por decenas de electores. Lo que en algún momento se pensó que iba a ser mucho más apretado. Hay una explicación que Barack Obama le da al diario El País de España sobre lo que pasó y lo que ha significado Trump, pero presta atención, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. La pandemia es un problema muy difícil, pero creo que podríamos estar haciendo mucho mejor de lo que hemos estado haciendo, y estoy confiando que en este año, en este año, en este año, en este año, vamos a tener un gobierno que leas efectivamente en este tema. I think what we saw in this election is that America is deeply divided. And, you know, some of those divisions preceded Donald Trump. Some of them will still be here after Donald Trump. But what is certainly the case is he accelerated those divisions. He fanned the flames of division. There is no doubt that some significant damage has been done, both here in the United States and around the world. You know, if you ignore science, if you ignore facts, then a pandemic is going to be worse. Estos materiales internacionales siempre nos han importado mucho en la columna, porque sectores periodísticos muy importantes, por el volumen de lo que tienen como lectores y como telespectadores, ignoraron buena parte de lo que sucedía en otros países. Cuando Europa se moría y otra vez está pasando, por culpa del COVID-19, aquí escamoteaban la noticia, porque al mismo tiempo estaban luchando contra la cuarentena. En consecuencia, no podían decir la gravedad de la situación. También los medios de comunicación podrían ir al banquillo de los acusados por la enorme responsabilidad que tienen en cuanto nos ha sucedido. Es cierto que en todos lados hay personajes increíbles que han estado contra la cuarentena. Mire esto de Alemania. Acompáñenme con estas imágenes de gente de la derecha, de la muy derecha, como ocurre en la Argentina, llevada por líderes de la derecha que también tratan de socavar al gobierno de allá de una manera muy directa, mandando a la gente para que luche contra la cuarentena. Esto tuvieron que hacer, porque Alemania ha tomado medidas como el resto de Europa, porque sabe que si no se van a morir muchísimas personas más. Los anticuarentenas en realidad ejecutan el horror que sienten por gobiernos que puedan llamarse democráticos. Ellos siempre están por el lado de la tiranía. La tiranía del poder real, desde ya a la que quieren representar. Esto pasa en Alemania, esto sucede en la lucha contra los anticuarentenas. Hablan de la libertad. Y muy bien, Iñigo Errejón, que frecuenta nuestra columna, les pregunta, ¿de qué libertad están hablando? Me veo obligado a hacer una precisión conceptual, porque les he escuchado a los señores de la bancada de la derecha esta mañana gritando libertad, libertad. Y me veo obligado a hacer una precisión conceptual que tenemos que hacer muchas veces desde esta tribuna. Es una diferencia muy sencilla. Si para poder elegir depende el dinero que tienes, no es libertad, es privilegio. Donde hay privilegio, hay libertad. Hay libertad donde hay derechos para todos, tengan el dinero que tengan en el bolsillo. Pero en ninguna parte ha sucedido lo que ocurre entre nosotros, que es maltratar a quienes cuidan, a veces hasta el último instante de su vida, a los que se enferman del COVID-19. En ninguna parte se registra que sean los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los que salgan a protestar permanentemente. Esta semana ha sido tremenda. Mire esta imagen de un tuit de nuestros colegas de Tiempo Argentino, a los que saludamos en su gran esfuerzo periodístico siempre. Mire lo que son estos médicos que están protestando, porque lo que se les paga es insignificante para el esfuerzo que están realizando. Siempre estuvieron mal pagos, pero nunca se notó tanto como ahora, cuando están muchos de ellos dejando la vida. No nos olvidemos de estas imágenes, porque marca el brutal egoísmo del neoliberalismo. Los escuchamos. La pandemia sigue existiendo, que el gobierno de la ciudad tome medidas en detrimento de eso, sigue existiendo, seguimos atendiendo gente en estas condiciones, entonces es fundamental sostener los cuidados. Me parece que lo que nos convoca hoy es eso, porque si no estamos nosotros haciendo escuchar nuestra voz, no tenemos la garantía de que realmente lleguemos a un salario digno y decente como nos merecemos. Estamos acá reunidos entre todos y aguante la salud pública. Entre otros, esta es una ciudad que ofende a los médicos, a los enfermeros y enfermeras que cuidan, han cuidado a nuestros amigos, a nuestros familiares, los han despedido ellos, porque en el trágico tiempo que nos tocó vivir, muchísimas veces no pudimos estar cerca del amigo o del familiar. Están ellos los que se hacían cargo, los que entregaban el llamado telefónico. Hubo tanta humanidad. ¿Cómo no entender eso? ¿Cómo no gratificarlos en la ciudad más poderosa? Porque si Buenos Aires no puede tener decentemente a sus médicos y enfermeros, que queda para el resto de la República Argentina, es tremendo lo que sucede, pero también insulta a los maestros. Me detengo ahí, porque a la ciudad le pasan cosas a veces lindas también. Hoy se trató la rezonificación que le va a permitir a San Lorenzo del Magro volver al pago, volver a su barrio. Como decía Troileo, ¿quién dijo que me fui de mi barrio? Si siempre estoy volviendo. Bueno, San Lorenzo está volviendo y esa gente que vemos ahí en la legislatura estaba esperando la votación, una ahora y otra en febrero, que determinan que San Lorenzo puede volver a donde estuvo siempre. Ahí están las voces de tribuna acompañando algo que tiene mucho que ver con la reorganización de un barrio que tendrá muchas cosas mejores a partir del momento en que se haga lo que será seguramente un muy moderno estadio. ¿Se acuerda cómo era el otro? Era romántico, era un estadio que se hacía muy querible en el corazón de los hinchas de San Lorenzo, pero no estaba dotado de esas cosas que hoy día vemos en los estadios del mundo. Pero mire qué lindo igual, esas tribunas siempre repletas por los hinchas de San Lorenzo del Magro, donde asistieron a tantas hazañas. Muestro esta foto porque me parece que muchos hinchas jóvenes de San Lorenzo, también en la familia se las habrán mostrado, no conocen lo que era aquel estadio. Mire, muchacho, me tocó hacer vestuarios, nunca relaté en aquel escenario, pero sí hacía vestuarios en las transmisiones deportivas, en mis inicios allá por los 18 años. El estadio de San Lorenzo del Magro que vuelve a ser una realidad. Hoy, Leandro Santoro tuvo la más linda de sus peleas. Mire qué lucha este legislador, de los hombres que más das la cara en la pelea, en la batalla cultural que hay que sostener con las fuerzas dominantes, con el poder real en la Argentina. Pero hoy fue hablar así por su San Lorenzo del Magro. ...diginado en un sueño, en un sueño que parecía imposible, que era lograr que en una ciudad, en un país, en un mundo que parecía ganado definitivamente por la lógica del mercado, cientos de miles de personas nos pusiéramos de acuerdo para hacer algo que no iba en el sentido de la codicia, que no iba en el sentido de la rentabilidad, que no iba en el sentido de la mercantilización. La demostración de que la rebeldía, la mística, la fuerza de las convicciones, la fuerza de la unidad, finalmente le gana el dinero. Y le voy a pedir que si no hay más oradores en esta lista, pasemos a votar el expediente. Muchas gracias. ¿Cuántas estafas? Hace poco vi una película de Alejandro Hartman, el director de la serie de los García Belsunce, que me emocionó mucho, pero también me indignó. Es una película que se llama AU3, la puede buscar. En cine.ar. Y allí se cuenta aquello de lo que iba a ser una autopista. Le quitaron todo a todo el mundo, como estábamos hablando ahí de San Lorenzo de Almagro. Y después los estafaron, nunca se hicieron esas autopistas, todo eso que se iba a llevar a cabo. Permítame terminar esto de San Lorenzo de Almagro, con un mimo, tantos amigos que uno tiene en esa institución. Con una película de Sergio Criscolo, o Criscolo, no sé, dudo con la pronunciación en italiano o más local, que se llama Volver a Boedo. Permítame, aunque sea este minuto. Quiero Emelco y la gran revista Mundo Deportivo en la cancha de San Lorenzo, donde los punteros del campeonato se expresan en un max de sensación. Algún día se irán por las calles del tiempo, dejando otra cosa, vacío el lugar, maderas gastadas, amigas del viento, que ya Buenos Aires no quiere guardar. No quiero seguir porque me voy a emocionar demasiado. Estás trabajando sobre la vuelta a Boedo, pero esto, yo no me fui nunca de Boedo. Se cerró el gasómetro y uno quedó, no volvemos más. Pero la ciudad de los altos muros de blindaje, como la que habitamos, tiene también una grave confrontación con los docentes. Nunca pudieron respetarlo desde el neoliberalismo. Siempre los atacaron de la manera más vil. Hemos mostrado muchas veces lo que son esos ataques. Pero ahora a Soledad Acuña se le fue la mano. Y aunque se abroquelan y se defienden, porque finalmente hay que decir, en beneficio de Soledad Acuña, casi todos ellos piensan lo mismo. Esta vez ha sido inadmisible. Entonces hemos querido saber un poco más de dónde viene. Cuál es el arraigo que tiene esta manera de ofender a los docentes que también dejan el alma con su trabajo y tanto influyen en la vida, en la nuestra, en el pasado, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. ¿Por qué esa falta de respeto? ¿Qué hay detrás de Soledad Acuña? Claudio Spector es un hombre que acompañaba muchísimas veces con las orquestas infantiles. Iba a distintos barrios donde se conformaban esas orquestas y él estaba al frente. Un trabajo de integración maravilloso. Solamente el fútbol o el deporte puede hacer lo que hacían las orquestas infantiles en aquella época. Mira lo que cuenta Claudio Spector de cómo era Soledad Acuña en ese momento. Habíamos tenido una invitación para que 10 chicos de las orquestas viajen a Berlín durante 15 días para poder intercambiar con sus pares clases, conciertos y demás. Fue muy evidente el no deseo que tenía que ver con que esos chicos no se merecían el viajar a Berlín. Hicimos toda una gran movida con las familias, con los compañeros docentes y demás. Pudimos conseguir los medios para el viaje. Lo más impactante fue que al regreso de los chicos Soledad Acuña quiso hacer como una operación de prensa para ella ponerse los lauros que no se merecían porque nada habían hecho, sino todo lo contrario para que estos chicos puedan viajar. Bueno, algo ha ganado Soledad Acuña con esta movida tan impertinente, tan provocadora. Un poema. Se ganó esto que la actriz Mónica Cabrera representa muy bien. Soledad Acuña. Soledad. Una doña ñoña en su nombre Acuña, eñe de carroña, cizaña y pezuña. Porteña de alcurnia, su genio y figura, añora las mañas de la dictadura. Señor y señora, tamaña intención, empeña el mañana de la educación. A cerrar el puño y afilar la uña, que renuncia ahora Soledad Acuña. Alberto Kornblit, uno de los dos o tres hombres más importantes del país, de los más publicados en el mundo en materia científica, también vivió la indignación a todos. La verdad que les abofeteó esta actitud de Soledad Acuña. Escribió una carta de la que nosotros tomamos el párrafo final de algo que él llama, que es una declaración de guerra, desde hace mucho tiempo, de guerra a los docentes. Dice, lea conmigo, la escuela que concibe Soledad Acuña también baja línea, pero ella no lo admite. Es la línea que necesita el poder económico para perpetuarse y perpetuar la injusticia. Ante esta declaración de guerra no podemos mirar mucho al costado. Debemos unirnos padres, educadores y alumnos para enfrentarla y lograr que finalmente se vaya. Quiero decirles que no vale la pena hacerse ilusiones. Eso no va a suceder porque sería una injusticia, porque ella representa claramente al gobierno, puede Rodríguez Larreta, que piensa como hecha, ella echarla por lo que dijo. Va a ser difícil, va a ser imposible. No va a salir. Pero igual, de todas maneras, ha sido tocada por esto que ha sido tan infame, esta práctica tan dolorosa contra los docentes. Lo está pagando seguramente porque vean ustedes que, deseosa como es de lo mediático, eso que contaba Claudio Espector, lo demuestra, no ha tenido fuerza para aparecer, no le da la cara, no por ahora, al menos. Y eso no es poca cosa. Ah, quien la defiende, mire usted, mala suerte la de Soledad, quien dio la cara por ella, es el más canalla de los hombres que anduvo por los medios de comunicación en los tiempos del gobierno neoliberal. Aparte te expone esa que te hagan a Sol y a Cuña, le hacen una declaración que es opinable. Pero no la bancó nadie. Pero le hacen bullying, le hacen bullying porque empuja la apertura de las aulas. Es joda. Es joda. ¿Y por qué Larreta no la sale a bancar? No, yo creo que sí. Pero Larreta piensa como ella. Yo creo que hay que bancar. Quiroz piensa como ella. Hay que bancar. Esa mitad la dejaron sola. Me parece que hay... Yo creo que no la bancó nadie, Hernán, de verdad te lo digo, pero me puedo equivocar. Pues yo sí, la sentí apoyada, me parece... Bueno, estuve con un ejemplo concreto. Estuve con Mauricio, me conté que me hablaba por teléfono con ella. Pero Horacio también la banca. No, sí se la banca. Bueno, para terminar con la ciudad, quiero comunicarles que las eco-bici gratis no van más. Lucía Cámpora hoy entregó un tuit interesantísimo de la legisladora contando lo que pasó. Algo que prometió Rodríguez Larreta, algo que algún diputado, Ferraro, también asentía y que ahora ya no pertenece más a la realidad. Vea el tuit, lo que cuenta Lucía Cámpora y véalos, escúchelos después. A Rodríguez Larreta y a Ferraro. Esta es una ciudad totalmente plana, con lo cual es ideal para la bicicleta. Aclaramos, el sistema va a seguir siendo gratuito. Y así lo decidimos, porque para nosotros, cada vecino de la ciudad que logramos que use la bicicleta como medio de transporte, es una mejora enorme para toda la ciudad. Estamos viendo... ...en lo que pretendemos en este nuevo sistema de concesión por 10 años. Está claro que la gratuidad va a seguir en el sistema público de bicicletas de la ciudad y así lo establece claramente en el articulado durante los 10 años la concesión. Hablemos siempre, cada día, si es posible, del aborto y la legalización, la despenalización del aborto. La lucha es formidable de muchas mujeres y queremos acompañarlas como Adora Barrancos. Estamos muy emocionadas, conmocionadas. Es la primera vez que un poder ejecutivo en América Latina envía el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo a un congreso. Nuestras luchas han sido muchas, muy intensas a lo largo de muchísimos años. esta gesta inmensa de hacer gobierno con perspectiva de género, hacer gobierno con justicia social y justicia de género. Además de la excelencia cinematográfica, la película de Juan Solanas tiene un título muy sencillo, muy impactante y muy necesario. Lo vamos a unir, este pequeño tramo que cada día le mostramos de la película, con lo que Alberto Fernández dijo hoy y que también es muy valioso. La película se llama que sea ley y Alberto Fernández poco menos que dice será ley. Voten por el no y sepan que lo único que están ofreciendo a las mujeres es la amenaza de cárcel. Diputados y diputadas, este es el siglo de los derechos de las mujeres. Más tarde o más temprano, las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Yo entiendo que estamos en condiciones de que esto se convierta en ley y yo creo que la diferencia con otros tiempos es que más allá de la enorme lucha del movimiento feminista, por eso, yo la verdad me siento el primer abanderado de este reclamo y que el presidente de la nación mande un proyecto que reclame su tratamiento y aprobación me parece que genera un escenario un poco distinto. Y llegamos al impuesto a las grandes fortunas. El pro es el pro. Es lo que es, lo que siempre se supo y la verdad es que se comporta como tal. Es la derecha muchas veces se comporta como una ultraderecha. Siempre nos hemos preguntado qué hacen decir los radicales. La enorme traición de esos radicales que están en Cambiemos. Traicionaron todas las banderas de los radicales. Quiero mostrarles esta tapa ahora que ellos votaron con las dos manos contra el impuesto a las grandes fortunas. Esta tapa de la revista La Semana de los tiempos de Alfonsín. Mire cuál es el título. Alfonsín contra los ricos. Ellos que ahora representan a los ricos. Toda la tapa hablaba de cuál era la lucha de Alfonsín. Ahí están los Macri. Mire usted, el country de los Macri, las estancias de Capot, sólo el yate del dueño de Ámbito, el castillo de Martínez, de Oz, cuadros, avión, familia, de Amalita, los Mercedes del dueño de Hipopótamos en aquel momento. Todos esos ricos eran enfrentados por el doctor Alfonsín. ¿Cómo pueden llamarse radicales algunos de los que vemos a continuación? Eso nos ha llevado a retroceder a nosotros, no a generar ni confianza, ni inversión y desalentar la producción. Entonces, este debate con esto, con este impuesto, ¿a dónde vamos? Lo que yo siento es que es más parecido a los ninjas. ¿Se acuerdan los ninjas de esos de negro que aparecían y tiraban las bombas de humo? No es porque defienda a los ricos. Soy radical, no defiendo a los ricos. Efectivamente, esta es una imposición, no es un aporte solidario como lo plantea el gobierno. La Argentina necesita crecer y el único crecimiento genuino es el que se promueve por inversiones, no por impuestos. Es una pésima decisión de política económica e ineficiente en la recaudación e inequitativa. Estamos alejando las posibilidades de inversión en la Argentina. Cuando la política se les convierte en una profesión pasan estas cosas, hay que ubicarse donde se pueda, donde se pueda sobrevivir, pero qué vergüenza, qué tristeza. ¿Cómo se llaman radicales? ¿Cómo son capaces de decir que Alfonsín hubiera hecho lo mismo? Miren esta tapa. Ojalá que algunos de ellos estén mirando, pero sobre todo algunos que todavía pone un voto por la derecha creciendo que el radicalismo de corazón haría eso. Y ahora escúchenlo al doctor Alfonsín. Nosotros creemos que la escuela de Chicago y que todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado. Creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Bueno, para paliar los daños vamos a escuchar un radical que sigue siendo de verdad un radical, Leopoldo Moró. Alguien pasó por acá el aparato productivo de la nación. Nadie destruyó el aparato productivo en la Argentina como lo destruyeron ustedes durante el gobierno de Cambiemos. son capaces de todo finalmente. Han defendido a Vicentín, han puesto la cara por Vicentín, por la estafa de Vicentín. Quiero invitarlo este sábado 23.30 en C5N y muchos canales del interior también a la película sobre Vicentín, esa empresa que fue de gran empresa a gran estafa. Una película que dirige Joaquín Polo, que produjo Pepe Alvistur y que es ejemplar, he tenido ya la suerte de verla y de hacer ese recorrido que termina siempre indignando y yo creo que está bien, hay que indignarse para que no nos destruyan. Saber exactamente qué es lo que han hecho y cómo sucede esto. Esta es una pequeña parte de la película. No puedo entender que haya ocurrido lo que ocurrió en la Argentina. Me refiero a lo siguiente, que se haya transformado a Vicentín en víctima. Es como si en el año 2001 los depositantes de sus ahorros en los bancos que no lo podían retirar hubieran organizado banderazos o cacerolazos a favor de los bancos. Vicentín de gran empresa a gran estafa. Permítanme terminar la columna con dos temas de la hora del presente. Jubilaciones y tarifas. ambos muy atacados mediáticamente con informaciones que todo lo tergiversan. Quiero que escuche primero a Fernández Pastor porque el aumento debe ser del 5% que deja en 28.000 la mínima con el aguinaldo ahora para diciembre y en más de 18.000 mes a mes marca que finalmente con el aumento la jubilación los jubilados no pierden este año frente a la inflación. Es una gran noticia en sí misma que tengamos de nuevo una fórmula de estas características que funcionó también entre 2009 y 2015 que generó un incremento de las jubilaciones en términos reales de casi 12% contra la pérdida que significó el cambio de fórmula de la época de Macri que representó casi una pérdida del 20%. A veces los números son irrefutables lo que se necesita porque si no estamos en el mundo de palabras que uno dice una cosa y otro responde de otra manera. Enero de este año a enero del 2021 enero a enero la suma da que 35,5% fue el aumento a los jubilados en el año es decir recibieron un 35,5% más que el año anterior le ganarían le ganarán yo digo le ganarían porque todavía falta saber noviembre y diciembre vamos a ver que nos trae están subiendo mucho los alimentos el gobierno tiene que hacer algo hoy hacíamos nota hablábamos de la carne del pan cuidado porque también la inflación tiene distintos ítems y la inflación de los alimentos tiene que ver con lo único que consumen los sectores más vulnerables hay que salir a la pelea por el precio de la carne y el precio del pan si no no va a andar bien ni siquiera estos números que les estoy dando ahora le van a ganar a la inflación que estimada estaba en 33 puntos porque son 35,5% recordemos que la inflación de Macri del año pasado había sido del 53,8% y habían perdido 20 puntos es interesante vamos a ver si mínimamente está asegurado el empate con la inflación en este aumento que se dio del 5% y lo otro que le quiero decir es que empezaron a mortificar anticipadamente y algunos se alinean y se equivocan porque toman la agenda de los poderosos también nos pasa estar haciendo notas referidas a que las tarifas iban a subir brutalmente en diciembre se venía un 60% cualquier cosa han dicho es decir le tiran una angustia a futuro usted todavía no está pagando nuevas tarifas por el contrario está recibiendo el beneficio de no tenerlas pero empezaron a decir mire que en diciembre esto cambia el 60% cualquier cifra dieron por suerte le salió al cruce la información del gobierno que Andrés Lerner hoy describía perfectamente para que usted sepa cuándo y a quiénes y de qué manera el cómo tan importante puede haber variantes en las tarifas en marzo va a haber una actualización de las tarifas los aumentos que vaya a haber van a ser muy segmentados se va a aplicar un mayor subsidio a los sectores más necesitados y un menor subsidio a quienes más recursos tienen 40% de la población que como sabemos está bajo la línea de la pobreza lo que está diciendo la Secretaría de Energía es que para esas personas para ese 40% más vulnerable del país no va a aumentar nada las tarifas el año que viene no va a haber aumento de luz ni de gas para ese 40% que está por debajo de la línea de la pobreza en la Argentina como siempre bravo Julián Capaz Anabella Sánchez Leandro Gabriele los voy a dejar con Pablo Dugan pero arranca con todo este último momento del diario con esta información que presentamos así y con la que les estoy diciendo hasta mañana si Dios quiere y con la que les estoy diciendo y con la que les estoy diciendo